Hola a todos chavales, soy Yusmletex y hoy os traigo, joder que fuerte está esto, a ver, ah si, vale, de pokémon, pokémon, no se como se llama, tiene un nombre muy raro, pero vamos, vamos a empezar, he empezado un poquito, pero, tu sabes, un poco, a ver, continue, si, vamos lo que he hecho ha sido elegir el personaje tal y cual, poco más, voy a intentar a ver si puedo, bajar el sonido de aquí, mute, es que mute, vas a escuchar, se escucha muy mal, no, bueno es que no se escucha simplemente, oh, pero, bajar el sonido, no, fullscreen no, no, volumen, aquí está, así se escucha más fuerte, si yo ahora esto lo pongo, en 0.5, y le subo el volumen aquí, se me escucha más fuerte, y aquí le puedo bajar el más el sonido, aquí, perfecto, vamos a empezar, pues es que se me escucha, doble, bueno, con un poquito de retraso, pero es porque estoy grabando con otro programa, no puedo grabar con el Fraps, así que, para que se escuche el juego, se me va a escuchar un poquito mal, pero vamos, no creo, no va a ser problema, así que, no pasa nada, así que, bueno, tengo elegido ya mi nombre, SmileXY3, y vamos, es una carita, y ya he hablado con mi madre, tal y cual, he puesto la hora, a la hora que me da la gana, y estos son los mapazos, y tengo que ir a buscar, como siempre, ¿no?, tendré que ir, ¿cuál da?, hay que no puedo andar, por aquí, ¿no?, ¡Ey!, me vas a facar, ajá, ajá, vale, que tengo que ir primero al gimnasio, ¿no?, el Rubi ya me lo he hecho, tío, hace un montón de tiempo, pasa que no me acuerdo, tío, y además eso es un hack, son Pokémon, falsos, o sea, faques, que no las ha creado la gente, y yo tengo ganas, tío, de, porque nunca he jugado, he estado impaciente, pero muy impaciente, de jugar, en serio, tío, me cago en ti, déjame ya pasar, tengo que hablar con el otro, bueno, 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 tranquilito, tranquilito, ¿eh?, os dejaré en línea de descripción del juego, y del Visual Boy, no tenéis que, ningún programa para hackear, nada, solo con, descargar el Visual Boy, darle a Fill, a Open, y abrir el archivo, que tengáis, os carga, sí, ajá, ajá, vale, ¿Quién eres tú? Oh, tú eres, Smile X3, ¿eh?, tú, te has mudado, tú eres el que te mudaba hoy, yo soy Katherine, encantado de conocerte, yo tengo, yo he tenido un sueño de que nos hacíamos amigos, ¿no?, con Pokémon, tenemos, anda ya, tío, quita ya, que no me acuerdo de nada, coño, dale, tío, que no puedo escuchar la historia, tío, que no me la sé, la memoria, quítate, joder, que pelo más feo, coño, tiene, y el mío también, ala, adiós, vamos ya, tío, que quiero escribir mis Pokémon, a ver cómo son, oh, oh, Dios mío, un enano, pedófilo, oh, Dios mío, ¿quién es ese bicho, tío?, ¿un Cuchiena?, qué cojones, eso no es un Cuchiena, tío, es un Cuchiena envenenado, tío, parece que va a potar, qué coño, tío, el Cuchiena, que sigue, 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 ya voy, Griflar, Rilleaf y Flofall, a ver la foto, oh, Dios mío, oh, Dios mío, esto no me gusta, yo me quedo con este, tío, venga, comenzamos, episodios de, hostia, Darkchick, supuestamente es tipo siniestro, arañazo, hoy 31 de diciembre, comenzamos esta pedazo de serie, de media hora, no sustituirá, porque me gané mucho menos, así que, va esto con mucha fuerza, mientras subilo como pueda, episodios de media hora, como os he dicho, intentaré en una parte, si el vídeo está cachondo y eso, se subirán dos, simplemente de cómo me lo grabe, lo graba entero, lo que pasa es que a lo mejor me lo divide en dos partes, lo malo es que me lo divide como me lo da la gana, a lo mejor una en 25 y otra en 5, ¿vale?, y no me da la gana, pero bueno, que se va a hacer, así que bueno, vamos a empezar, Profesor Beast, wow, yo estaba a la hierba yarta estudiando Pokémon salvajes cuando yo salté, tú me has salvado, gracias, muchas gracias, oh, tú eres Smile X3, este no es el lugar de hablar, vamos a mi laboratorio, tío, después, después, más tarde, ¿ok?, oh, ah, paso a hablar, dale, 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 madrefaka, ¿qué me vas a dar, tío?, el Pokémon, tío, ya eso lo sé, gracias, Griflar, ¡orí!, tío, cómo se me ha escuchado esto con eco, tío, no, vaya, tío, pero eso se llama Catering, tú sabes nada, tío, joder, voy a intentar hablar seguido porque si no se me va a, se va a escuchar eco, sí, tío, que sí que voy, gracias, tío, dame una Pokédex, y tú viejo, ¿me ha hecho daño?, pero eso es un Torchic, no sé si le ha cambiado el tipo, por lo menos los movimientos, tipo que es un tipo pájaro, me jodas, he visto a la Pokédex así por encima, vamos, no la he visto entera, ni mucho menos, he visto los 50 Pokémon primeros y eso, y la verdad, la mayoría son páscaros, tío, tío, ¿me das las deportivas ya?, hey, ¿me restauras al Pokémon?, si no tengo entero, vamos, no tengo Pokédex, tengo que ir a la 103, por lo menos espero que haya modificado la historia esta, tío, por si no es un Red, what that?, me parece que también está modificado, tú, un entrenador, no me jodas ahí, un entrenador, tío, ¿qué cojones es ese bicho?, Pichic, nivel 4, eso es un Zigzagoon, porque se le ha escuchado el sonido, Zigzagoon, no lo quiero, es que no tengo Pokédex, no tengo Pokédex, no tengo Pokédex, no tengo nada, Files, Scratch, Grow, pégale, buena, Scratch, pero tío, mátalo, un golpe crítico ya, joder mío, ¿a que huyo tío?, joder, me cago en tío con el cruñido de los huevos, bien, tío, que me hagas daño o algo ya, por lo menos con este Pokémon sube el nivel, creo, media vida, tío, nada más, media vida, media vida, oye, esto sigue estando muy alto, en serio, más flojito, joder tío, es que está al máximo ya, coño, después subir el volumen del micro, a ver, a ver, así está más fuerte, ¿no?, que así, o así, así, o así, uy, así, o así, así, ¿no?, a ver, vale, hostia tú, ahora está más fuerte, pero se me escucha con más eco, pero tío, se me escucha bien, si además, muy poco, es porque no tengo puesto los cascos, que es que si no, no se me escuchaba el juego, tú, scratch, mátalo tío, que ya está muerto, ole, cabrón, sube, sube el nivel, sube el nivel, que no sé yo, sube, 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 ole, bien, como eso es un entrenador, me cago en todo, otro bicho de estos, tío, a cuatro también, yo una vez me hice un hack de esos, tío, llegué hasta el segundo gimnasio, y he, pero no creé ningún Pokémon ni nada, bueno, sí, tengo Pokémon creados, pero, como que no, dale ya, tío, no os lo quiero enseñar, los Pokémon que he creado, porque tengo en el escritorio los, los vídeos que tengo grabados, y como si los veis, vais a ver que tengo muchos grabados, tío, muérete ya, tío, me cago en todo, que ya tiene que ir a recuperarlo, dale ya, venga, tío, uno más, tío, uno más, ole, bien, crítico, si, algún cao, la mitad, bien, a ver, quita, corre, tío, qué asco de tío, por qué no corre, hay algo más, nada, mierda, si más bien, quita, gordo, lo gordo de este tío, parece que está embarazado ya, mira, mira, mira la barriga, uy, que me ha mirado, ey, se instaura, ah, tú deberías descansar, bien, si me gusta, descansa, vámonos, tío, me tiene que dar deportiva ya, tío, joder, corre, tío, ah, no, mira, 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 no hay un trado, in, et, estrea, estrea town, yo qué sé, tío, oh, me creí que puede pasar, eh, no hay nada, como si otras cuatro, como si otras cuatro, no, cuatro no, me caigo en la punta de la de cinco, tío, menos más que a siete, ya me aprendí un ataque tipo fuego, ascuas, pégale un picotazo y que se joda, todavía no sé qué Pokémon atrapar, la verdad, para el equipo, me gustaría atrapar los Shralls, que están ahí en la ruta, que no sé cómo serán, si son guapos, como yo los sonidos, me sé de qué Pokémon son, vamos, soy un fanático de Pokémon, y sé bastante de esto, y en Pokémon Omega, cuando sube el episodio 14, no lo he grabado, pero he estado enterando un montón, y hay un montonazo de novedades, solo os digo que, un mundo nuevo, una región nueva, ocho gimnasios nuevos, no os digo más, he atrapado también un montón de Pokémon Shinies, bueno, un montón, tres o cuatro, y repetidos, pégale ya tío, mátalo, si está muerto, no es más que no me ha hecho daño, sube ya, cuarenta y dos, siete, 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 ¡Foco energía! ¡Foco energía más aprendiz! ¡Qué asco tío, Foco energía! ¡Foco energía te lo metes por el culo! ¡Corre! ¡Oh, chiquito, chiquito! ¡Oh! ¡Ey! ¡Hola! Yo trabajo en la tienda Pokémon, ¿puedes venir conmigo un momento? Esta es la tienda Pokémon, justo mira, la, nuestro tejado azul, ¿no? Nosotros vendemos una gran variedad de, una variedad de buenos, incluyendo Pokémon, para capturar Pokémon, aquí. ¡Oh! ¡Una poción! ¡Gracias, soy chico! ¡Sí! No quiero utilizar trucos. ¡No, no, no! ¡Ey! Dame Pokémon, tío, que quiero capturar. ¡What the fuck! Pero me dice que tienes Pokémon. ¡Me cago en ti! Toma un pedo que me tiro en tu cara. Toma. Adiós. Le faltan, nos faltan. Adiós. Adiós, tía. Tía, tú que se quede en la puerta, tío. What the fuck? Un, un panchito ahí. Corra, corra. Tío, esta ruta es igual. Me cago en todo. Otro tío, otro bicho de estos. Solo me salen bichos de estos. Joder. A ver, este Pokémon, es Torchic. Va a ser lucha, fuego. Vamos a ver qué Pokémon puedo atrapar. ¿Atrapo a un Wingull? Es que es muy malo, tío. Un Wingull es muy malo. Ahora tengo que ir a recuperarme, coño, por culpa de este motherfucker. Pegaré ya una hostia en todos lados, ya, coño. ¡Mátenlo! A ver, ya, no me sube, pero se me queda, casi. Así que voy a parirar contra otro, y me voy a hacer un Pokémon. Ah, ya verá que no me sale ninguno. Ya verá que no me sale ninguno. ¡Uy! Ya estaba, ya iba a gritar. What the fuck? Eso es, eso era un Seedot. Qué cojones, qué parájaro más feo, tío. Todo dorado y la cabeza verde, tío. Qué cojones, tío, qué parájaro más feo, en serio, eh. Parájaro más feo en mi vida, tío. Venganza. ¡Corran! ¡Corran! Esto no lo voy a atrapar. Este tío, muy mal. Esto no me gusta. ¡Mátenlo! Bien, nivel 8. Bien. Tío, yo un Seedot no quiero, tío, yo prefiero un Lothar. Lothar también evoluciona por piedra, ¿no? Seedot por piedra hoja y Lothar por piedra agua también. ¿Piedra agua? Creo que sí. O piedra hoja. No sé, yo creo que era piedra agua, ¿no? Porque seedot o lo... No, 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 no. ¿Qué hago yo aquí? Ey, ey, ¿ya ha sido el Pokémon? ¿Qué hago yo aquí? Quita coño. Y bueno, en el Rubí y en el Zafiro salía uno u otro y se ido a tocar en el Rubí, que ese es un Hard del Rubí, y Lothar salía en el Zafiro. ¿Qué hago yo aquí? Vamos a ver hasta dónde llegamos, chavales. Llevamos ya 15 minutos grabando. Vamos a estar 15 más. Vamos allá. Vamos. Corran, corran. Tío, huyo de los Pokémon, ¿eh? Yo no quiero ir a pelear. Ahora no va a salir ninguno. Mire, primero, tío, es que no lo digo. Otro bicho de estos. Otro bicho de estos. Otro bicho. Es que, tío, es un... Pero si es un pájaro también. Aquí son todos pájaros, tío. Que es que no sé. No sé ni cómo se llama el juego, tío. Ey, tú. Pelea with me, Caterine. Ajá, ajá. Pelea ya, coño. Como está el nivel 7, va, vamos a liar mucho, ¿eh? Como está el nivel 7, verá. Nivel 10. Pero qué cojones. Pero si yo soy al 8, tío, no me jodas. Me cago en su padre. Me cago en todo. Y en... Todo ya, coño. Pero cómo quiere que la degane si no puedo capturar Pokémon. Qué cojones, motherfucker. Pero qué coño. Pero si no puedo atrapar Pokémon, tío. Si no puedo atrapar Pokémon, cómo quiere que gane. Me cago en su padre. Me cago en todo. Me cago en todo. Me cago en todo. Coño, ya. Me cago en todo. Por lo menos, déjame capturar Pokémon, tío. Déjame una Pokémon, coño. Que sí, tío. Que es muy bonita la Pokémon. Pero que me des... A ver, tío. Esta casa. Esta casa tiene buena pinta, tío. Me inspira confianza. Tú, tía. No es a tu cama, tío. No tienes ni cama. Te jode, tío. Dame una Pokémon. Dame una puta Pokémon. Me cago en su padre. ¿A qué me voy a tener que subir, tío? Para que... Venza a ese chaval. A ver, ustedes. Dame algo. Me cago en... Tu niño. Que te sacó la navaja. Tío, me cago en su padre. Pero corran. ¡Oh! Por favor, no puede venir aquí. Ajá. Pero, tío. Si es que está a nivel 10, tío. Tiene 4 Goon. Es imposible ganarlo. Es imposible. ¿Cómo quiere que lo mate, tío? Si tengo arañazo. Tío, si es imposible, tío. Con Water Goon. Voy a entrenar. Voy a dejarlo aquí, ¿vale? El primer episodio. Sé que ha durado bastante menos. Pero como aún me he dado cuenta de que está a nivel 10, lo que voy a hacer va a ser finalizar el primer episodio aquí. Entrenar. Cuando esté a nivel 13 o 14, pues grabar el segundo episodio. ¿Vale? Primer episodio. Último día del 2012. Feliz año nuevo a todos. Felices fiestas. Nos vemos la próxima. Adiós.